En el centro de Managua, en el kilómetro cero, en el Parque Bicentenario, se encuentra esta torre de unos 17 metros de altura, con una campana de un diámetro de 1.76 metros. Esta obra costó unos 30 millones de Córdobas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos este video cerca de Plaza Inter, en la rotonda de Plaza Inter, que ahora se le conoce como Rotonda Hugo Chávez, porque, como pueden observar, es un tributo que se hizo a un presidente venezolano que murió hace algunos años. Cerca de la rotonda Hugo Chávez, o la rotonda de Plaza Inter, se encuentra un tiangue que también lleva el mismo nombre, Tiangue Hugo Chávez. En este tiangue, los sábados y los domingos, más que todo, las familias nicaragüenses llegan a estos lugares para comer comida típica tradicional o comida típica nicaragüense. Donde, me atrevo a decir, se encuentran la mayoría de los platos típicos nicaragüenses. Empezamos este recorrido después de las 5 de la tarde, en el semáforo Luis Alfonso Velázquez Flores, donde temprano, todos los días, esto está lleno de vendedores y personas que andan limpiando los vidrios por unas cuantas monedas, por propinas. En este momento, no habían esas personas porque ya el día había terminado y el tráfico no está tan pesado. Otro dato interesante de Managua son estos árboles, que se les conoce como árboles de la vida. Se invirtieron más de 3 millones de dólares en hacer unos 140 árboles que están en todo Managua, donde la mayoría de estos están en la avenida Bolívar. Se dice que cada uno de estos árboles al año gasta 1.700.000 córdobas en energía eléctrica. A lo largo del recorrido de esta avenida Simón Bolívar se encuentran unos edificios o construcciones o negocios al estilo colonial, donde la mayoría de los negocios, por no decir todos, están muy, muy vacíos y no hay muchas personas visitándolos. Decidimos entrar a uno de ellos que se llama La Esquina o La Esquinita, donde venden pollo, en otro establecimiento venden pupusa, en otro establecimiento venden comida típica nicaragüense. Es una construcción muy lujosa y bonita, digna de una construcción colonial. Bien, ya por fin han venido las pupusas salvadoreñas, está una orden de dos, una es de pollo, la otra es de queso. Y si estás viendo este video y eres salvadoreño, pues discúlpanos, por favor, nosotros los nicaragüenses comemos pupusas salvadoreñas con cubiertos. Sé que ustedes las comen con la mano, es su tradición, pues aquí las sirven con cubiertos y nosotros así las comemos. Y me consta decirlo que incluso la dueña del local es salvadoreña, porque antes vendía en el barrio San Judas frente a la iglesia católica del barrio San Judas y se vino a este local. Y así las sirve con cubiertos. Algo que caracteriza a las paradas de autobuses de Managua son los vendedores ambulantes. Y esta no es la excepción. En estas paradas que son bien, bien grandes y son bajo techo, pues los vendedores vienen a vender sus productos. Desde ropa usada, accesorios para damas. No sé a qué hora abren, a qué hora empiezan a atender a la gente, a los clientes. Pero ya eran las seis y media de la tarde, casi las siete. Y hasta esa hora pues estaban empacando todas sus cosas. ¿Sos picos qué valen? A diez. ¿Diez pesos? Sí. ¿De dónde son estos? ¿Son de aquí de Managua o son de...? Sí, de aquí. Deme uno, pues vamos a probarlo. ¿Siempre se pone aquí usted a vender? ¿Son con queso y azúcar? Sí. ¿Cuánto tiene usted a vender pico aquí? ¿A diez? No, pues. ¿A diez? ¿A diez? ¿A diez? De mesa de trece, pues. ¿Son dulces, ah? Sí. ¿Dejemos un agua de sal, no? Sí, un poquito de sal, por favor. Este es el parque Bicentenario, que se encuentra en carretera norte, en el kilómetro cero. Este parque, pues hace muchos años estaba abandonado. Y de hecho era un lugar muy, muy peligroso, ya que no había absolutamente nada, más que un predio vacío o montoso. Y ahí era cueva de ladrones, donde llegaban a robar, en el parque o en los lugares aledaños, ahí se van a esconder. Incluso en el lado que ahora es el parque central de Managua. De largo ahí se mira lo que es un puente tridimensional, el puente 3D, que se le conoce así. Y es un puente aéreo que comunica las dos carreteras. La carretera norte que va hacia arriba, hacia el este y la que viene hacia el oeste. Esta ha sido una muy, muy buena inversión y una muy buena idea de tener un puente aéreo que una a las dos carreteras, ya que es una carretera muy, muy peligrosa, donde transitan muchos buses y camiones, incluso a alta velocidad. Han habido demasiados y muchos accidentes, hasta muertos, heridos, fallecidos y personas que han quedado lesionadas para toda la vida. Así que ha sido una inversión millonaria, pero también muy bien acertada y provechosa para todos nosotros los Managua. Esta parte de aquí es la zona del Palacio Nacional. Y es una zona donde, como dije, todas las noches las personas vienen a un parque donde vienen a pasar el rato y es muy agradable y ameno, muy seguro. Y a veces podemos ver a la Kimberly y el Brian. Espero que les haya gustado el video y el recorrido del día de hoy, donde fuimos desde la Rotonda Hugo Chávez o la Rotonda Plaza Inter hasta el Parque Bicentenario. No olviden que suscribirse al canal es completamente gratuito. También activar la campana de notificaciones y dejar en su comentario todo lo que piensan acerca del video y los lugares que quieren que visite. Muy pronto vamos a estar visitando también Boaco, que se conoce como la ciudad de dos pisos, porque uno de mis suscriptores quiere ir a ese video junto conmigo por medio de los videos, por medio de YouTube. Así es que le vamos a dedicar ese video muy bonito. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que estamos subiendo videos regulares acerca de Managua, Nicaragua, pero muy pronto vamos a hacer mejores videos y ustedes van a ser testigos de ellos. Pero por favor suscríbanse, comenten, activen la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima.